El INTI es un organismo que está en todo el país, dedicado a la investigación técnica, tecnológica, desarrollo, innovación, y que está teniendo una política de instalarse en todas las provincias. En base a esa política es que hoy estamos acá en Viedma, firmando un convenio donde el INTI se va a instalar con una unidad de extensión para poder ayudar a toda la problemática que tenga la industria, la sociedad en general, en el área científico-tecnológica. Marcos. Sí, bueno, para nosotros es muy importante un proyecto que veníamos trabajando hace un tiempo ya. Creo que la presencia del INTI en la región, en primer lugar, a nosotros nos jerarquiza, porque vamos a tener una institución con muchos años de historia, y que realmente en muchas actividades que estamos nosotros trabajando y proyectando desde el IDEBI nos va a ser muy útil, como puede ser el proyecto de Matarro San Javier, como puede ser algunos proyectos vinculados a la industria que estamos trabajando desde el IDEBI. Y creo que la presencia institucional del INTI en Río Negro y específicamente en Viedma es fruto de, en primer lugar, el acompañamiento del gobierno provincial. De hecho, acabamos de firmar el convenio acá en la legislatura, gracias al acompañamiento del viceabornado Pedro Pesati, que permanentemente nos planteaba esto, de generar esta articulación entre organismos públicos para tratar de, en primer lugar, tratar de rápidamente avanzar en los proyectos que tenemos en la necesidad de vinculación tecnológica, y por otro lado, seguir en esta línea de que Viedma empieza a tener un comportamiento vinculado a la industria, vinculado a la producción, mucho más ambicioso. Así que esto es parte de eso, de un montón de proyectos vinculados con el INTA, con el INTI en este caso, que al INTA lo sabemos que está físicamente acá, el INTI no tenía una presencia física en la provincia de Río Negro, en Viedma específicamente, así que a partir de este convenio ya el INTI va a tener un espacio en el IDEBI, y a través del IDEBI la provincia acaba de formalizar un acercamiento institucional que para nosotros, sinceramente, nos pone muy contentos y creo que es el comienzo de una larga relación que seguramente nos va a llevar por el camino del éxito. ¿Cómo fue que comenzó toda esta relación que desemboca finalmente en la llegada del INTI? Bueno, precisamente el IDEBI es el organismo aquí que nosotros consideramos mejor, donde mejor podríamos estar insertándonos, ya que es el que tiene contacto con todas las industrias, que es el que se preocupa del desarrollo técnico y tecnológico, entonces por eso nos instalamos en la sede del IDEBI. Y creo que desde ahí es esto, el INTI va a cumplir 60 años de existencia, es el brazo tecnológico del país, es donde se genera la política tecnológica, y el objetivo es instalarnos en Viedma para poder ayudar en todo lo que es el desarrollo este, que es nuestra especialidad, hacer que la industria nacional sea competitiva. ¿Cuáles van a ser los primeros proyectos que van a estar viendo? Y ahora en el marco del convenio que acabamos de firmar, ya estamos trabajando con el INTI en la formulación de un tratamiento de fluentes para Matadero de San Javier, un proyecto histórico para la región y para la IDEBI en particular. Por eso esto ya es parte de lo real, de lo tangible que estamos viviendo aparte de este convenio que formaliza un vínculo que tenemos hace tiempo, pero necesitamos darle esta formalidad y ya la presencia institucional que acabamos de firmar. Por ende, creo que el principal proyecto es este, y después estamos trabajando en otros proyectos vinculados a alguna planta de pelletizador alfalfa, y tenemos algunos proyectos que estamos ahí analizándolos, creo que tenemos dos o tres proyectos que oportunamente serán comunicados a la sociedad, y fundamentalmente creo que lo que buscamos es que la demanda que tenemos del sector productivo y del sector industrial, poder canalizarla a través de las distintas áreas que tiene el INTI, y para eso es necesario tener un acercamiento como el que acabamos de firmar. Gracias.